... Estamos entregando más colegios como este a nivel nacional para que más niñas, más niños, más señoritas, más jóvenes puedan tener colegios donde así como ustedes vengan contentos a estudiar. Lo único que les recomiendo chicos, estudien, estudien y estudien. No tienen otra cosa más que hacer y estudiar. Tienen un colegio con toda la tecnología, así que aprovechenla, es de ustedes. Gracias. Lo único que les puedo decir es hagamos lo que nuestro primer maestro nos enseñó Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, no se peleen entre compañeritos. Quieranse, únanse, abrácense y puedan en unidad y en trabajo en equipo, a ayudarse en las materias, en las asignaturas, obedeciendo a la maestra, la maestra igual, atendiendo a cada uno de sus alumnos. Yo me despido, ha sido un gusto saludarlos hoy día. Gracias chicos. Así es que chicos, este colegio es suyo, aprovechenlo y como hace unos instantes he estado en un pizarrón allá en un salón, he escrito lo siguiente, queridos alumnos, estudien siempre. Así es que estudien siempre, salgan con buenas notas. La nota máxima, ya no es con números, ¿verdad profesora? Ahora son... Literal, con letras. Con letras. Con letras, la máxima es AD, ¿verdad? AD, lo máximo, los valores agregados que ellos lo hacen de manera personal. ¿Quiénes van a terminar todos con AD? Levanten la mano. Muy bien, muy bien. AD, mira, profesora, vengo en diciembre, ¿cierto? Por supuesto. Vamos a ver las notas, vamos a ver si cumple su palabra. Chau chicos, nos vemos. Chau. Señor director de la institución educativa San Felipe, queridas y queridos maestros, queridas y queridos alumnos, apreciados padres de familia, señores de la prensa, señores y señoras. El primer día de clases es, sin duda, uno de los días más esperados. Vestir el uniforme, ver a los compañeros y a nuestros maestros, recorrer nuestras aulas, hace que nos forme una sonrisa inmensa y palpite a mil nuestros corazones. Créanme que al ingresar en vuestro colegio y al verlo tan hermoso, tan bonito, tan moderno, igual sentí esas palpitaciones en mi corazón, porque era queriendo volver a estudiar al ver tremendo colegio, un bonito colegio que ahora está a disposición de ustedes. Con mucha ilusión, queridas alumnas, queridos alumnos, iniciamos el año escolar dos mil veinticuatro. Más de seis millones y medio de estudiantes en todo nuestro país, en costa, sierra y selva, en nuestras comunidades campesinas y nativas, en nuestras fronteras, hoy vuelven a clases. Por ello, que en este año y tres meses de gobierno, porque no tengo más tiempo que esos años y tres meses de gobierno, y no hemos descansado un solo instante para poder entregar obras concretas, hechos, como decimos, y no esperanzas falsas a la población, hemos entregado este año setenta y ocho nuevas infraestructuras educativas a nivel nacional, de las cuales treinta y uno son escuelas bicentenarios, veinte son ejecutados por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, denominada PRONIET, y veintisiete por la Autoridad Nacional de Infraestructura. Queridos alumnos, quizá ustedes dirán, ¿qué son estas autoridades nacional de infraestructura? Existía una que se denominaba Reconstrucción con Cambio, solo estaba dirigida para el norte del país, para hacer obras luego que llegaran los huaicos, las lluvias torrenciales. Ahora hemos hecho algo más grande, que se llama la Autoridad Nacional de Infraestructura, y no solamente se va a preocupar por hacer obras hacia el norte, sino a nivel nacional, y sobre todo hacer obras de gran envergadura, así como estos colegios, tan grandes, tan bonitos, tan modernos, y seguiremos apostando por la educación a través de esta Autoridad Nacional de Infraestructura a nivel nacional. En la construcción de estos colegios, hemos invertido más de tres mil ochocientos millones de soles. Estas escuelas constituyen un avance importante para el cierre de brechas en infraestructura educativa, y son muestra clara y contundente de que este gobierno, reitero, habla con hechos, y no somos de esperanzas falsas. Sabemos, como dice el director, que hay otros colegios, seguramente a nivel nacional, que esperan tener igual infraestructura. Yo tengo que decir, y como siempre lo digo, lamentablemente las manos de la corrupción de gobiernos anteriores han impedido el avance de más colegios, de más escuelas, de más instituciones a nivel nacional, que estén acorde con el desarrollo de la humanidad. No escatimamos esfuerzos ni recursos si se trata de trabajar por la educación, porque sabemos que es una inversión para el presente y el futuro de nuestra niñez y de la patria, porque hoy día ustedes son el presente jóvenes, pero en adelante también son el futuro, porque de estas aulas, de este colegio San Felipe, tendremos a grandes funcionarios que trabajen para el gobierno, o para las instituciones privadas, o ser autoridades, y por qué no de este colegio salir presidentes, presidentas. Y señor director, señores maestras, señoras maestras, señores maestros, tenemos que enseñar valores éticos y morales a nuestros alumnos, para que las nuevas generaciones no tengan aquella mente de querer robar al pueblo un solo sol. Es decir, tenemos que enseñarles a que las nuevas generaciones tengan como política en su gobierno interno, no ser corruptos ni dejarse corromper. No escatimamos esfuerzos, como digo, ni se trata de trabajar por trabajar. Trabajamos enfocados en lo que ya nosotros hemos dicho, la educación para nosotros es una inversión para el presente y para el futuro de la patria. Las escuelas que entregaremos este año 2024 se encuentran ubicadas en Lima Metropolitana, así como en las regiones de Cajamarca, Ica, Ancach, La Libertad, Piura, Puno, Moquegua, Tacna, y en mi querido Apurímac, de donde seguramente ustedes han leído en el curso de literatura sus obras de José María Arguedas. Allá donde antes imperaba el olvido y la indiferencia, ahora hay inversión y atención porque para eso somos gobierno, somos gobierno para trabajar y cumplir, somos gobierno para entregarle lo mejor de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, pero no somos un gobierno más de lo mismo anteriormente visto que viene a robarle al pueblo. Y así, mientras nosotros volvemos a clase junto a ustedes aquí en Lima, todos los ministros y viceministros y demás funcionarios se han desplegado a nivel nacional para poder iniciar el año escolar comprometidos con el estudiante, comprometidos con los maestros, comprometidos con los padres de familia y comprometidos con la sociedad. Juntos estamos colocando cimientos sólidos para una sociedad más inclusiva, con justicia y desarrollo en el que todas y todos podamos progresar. Además, a fin de garantizar el buen inicio del año escolar y la seguridad de nuestros estudiantes y maestros, nuestra Policía Nacional ha puesto en marcha el Plan Escolar 2024 para resguardar más de 37 mil instituciones educativas entre públicas y privadas. El Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales, directores, ha puesto que el plan se ponga en marcha en cada región sin excepción. Así, nuestra Policía intensificará el patrullaje preventivo y la labor de inteligencia para contrarrestar la comisión de delitos y faltas que puedan poner en riesgo la integridad de los escolares. Este gobierno protege a nuestros estudiantes. Asimismo, para este año 2024, el programa Jalí Warma proyecta atender con servicio alimentario escolar a más de 4.167.000 niñas y niños de 65.542 instituciones educativas públicas a nivel nacional. El director acaba de decir algo muy cierto. También en secundaria sería bueno que llegue Jalí Warma. Pero para ello también necesitamos más presupuesto. Y si necesitamos más presupuesto, ¿qué debemos de hacer desde la sociedad misma? Generar espacios de confianza para los inversionistas. No queremos un país que entre en conflicto. No queremos un país que siempre mantenga la intolerancia. No queremos un país confrontacionista. Queremos un país que busque su desarrollo, pero en la unidad, en la paz, en el acuerdo, en el diálogo nacional. Si queremos mejorar la educación, nuestros estudiantes deben estar bien alimentados. Y en ese objetivo, el servicio de Jalí Warma juega un papel fundamental. Cuando haya más inversión, tengamos más presupuesto, estaremos apostando también por la alimentación en el nivel secundario. Además, quiero anunciarles que por primera vez desde hoy, los niños de tres, cuatro y cinco años tendrán espacios de inglés todos los días al iniciar sus clases escolares. Porque sabemos que un segundo idioma abre muchas más puertas al mundo. Estamos decididos a seguir apoyando el aprendizaje del inglés. Porque sabemos que ahora inclusive los mejores libros vienen en ese idioma. Y queremos que nuestros niños no se sientan menos para que puedan aprender en esas grandes obras literarias a través del idioma inglés. Por eso, chicos, aprovechen el tiempo, estudien, para que puedan tener el mundo abierto a vuestra disposición. El futuro de ustedes también está en la mano de ustedes, estudiando, estudiando, exigiéndose cada día más y exigiendo también a nuestros maestros. Ahí tienen un laboratorio con laptops, con internet, para que puedan investigar, adelantarse a las materias y en clase preguntar al maestro, profesor, he encontrado esto en el internet, qué opinión tiene usted, o si podemos dialogar al respecto. Avancen, chicos, no se detengan, no se queden con lo que solamente el maestro les dice, investiguen y tengan opinión propia. Nosotros, desde el Ministerio de Educación, también se ha trabajado arduamente para que el material educativo sea distribuido en todos los colegios del país. Catorce millones de textos y material educativo ya han sido entregadas a las unidades de gestión educativa llamadas UGEL, de los gobiernos regionales. También estamos pensando en la salud de nuestros escolares, como lo dijo el director. Realizaremos la jornada de actualización de vacunas del 18 al 22 de marzo en todas las instituciones educativas públicas y privadas. Se aplicará, por ejemplo, la vacuna DPT, que protege contra la disteria, la tosferina y el tétano, y la vacuna contra el virus del papiloma humano para así proteger a nuestras alumnas del cáncer del cuello uterino. Niñas y niños sanos y bien alimentados aprenden mejor. ¿Qué sería de nuestras alumnas y alumnos sin los maestros? Por ello, creamos mil novecientos cuarenta y un nuevas plazas docentes para mil novecientos treinta instituciones educativas, convirtiéndolas en escuelas multigrados, no más escuelas donde haya un solo profesor para que enseñe todos los grados. También estamos financiando la preparación de dos mil estudiantes para el concurso de beca dieciocho, que les permitirá, una vez que terminen la secundaria, seguir estudios universitarios para su desarrollo personal y el de sus familias. Queridos alumnos, el año pasado, dos mil veintitrés, encontramos cinco mil becas puestas para los estudiantes. Este año, dos mil veinticuatro, tienen diez mil becas. Los chicos que están en quinto de secundaria, aprovechenlas. Y el dos mil veintiséis, cuando nos retiremos, tenemos la expectativa de dejar cincuenta mil becas. Así es que los chicos que ahora están haciendo tercero, cuarto de secundaria, estudien y aprovechenla. Solo la educación, solo el conocimiento hará que nuestra calidad de vida cambie. Porque con una profesión, ya sea universitaria o de un instituto tecnológico, hace que la calidad de la persona y de su familia cambie. Esta lucha por una mejor educación no la podemos hacer solos. Por ello, necesitamos seguir afianzando la unidad y el trabajo coordinado con los gobiernos regionales y locales y demás actores importantes del sector educación. Juntos haremos de este año escolar un mejor año que beneficie a los alumnos, sobre todo. Y juntos seguiremos enfocados de manera firme en el objetivo de impulsar la economía, el desarrollo y el bienestar de los más de treinta y tres millones de peruanas y peruanos. Por eso digo que el Perú, un país que se muestra interna y externamente un país en paz, un país en democracia, un país en diálogo sincero y abierto, genera confianza y genera garantía. Queridas alumnas y queridos alumnos de la institución educativa San Felipe de Comas, ahora cuentan con nuevas y modernas instalaciones, tienen a su disposición treinta aulas nuevas, salas de usos múltiples, biblioteca, aulas de innovación tecnológica, laboratorios, talleres de arte y ambientes pedagógicos. Hemos invertido en vuestro colegio más de sesenta y dos millones de soles para que ustedes tengan mejores condiciones para estudiar. Queridas niños, queridas niñas, señoritas adolescentes, jóvenes adolescentes, este colegio es de ustedes, aprovechenla, aprovechenla en estudiar siempre. Volvamos a las clases, el Perú está en marcha y nosotros como gobierno no nos vamos a detener. Seguiremos apostando por más escuelas, por más colegios como este de San Felipe de Comas a nivel nacional y hasta el último minuto que yo tenga que retirarme como presidenta de la República, seguiré apostando por la educación peruana. Que vivan los estudiantes y bonito inicio de año escolar 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, por su visita el día de hoy. Los alumnos, por favor, que se pueden poner de pie. A la presidenta por su visita que nos honra el día de hoy. Fuerte las palmas, por favor.